Resistir para existir. Con esa consigna, unas 3.000 indígenas de todo Brasil denunciaron el martes en Brasilia las que consideran políticas genocidas del gobierno de Jair Bolsonaro. Se trata de la primera marcha de mujeres indígenas contra el mandatario, a quien acusan de querer acabar con sus tierras y etnias. Bolsonaro se opone a nuevas demarcaciones de tierras y pretende abrir reservas a actividades como la minería. Según cifras oficiales, unos 800.000 indígenas de 305 etnias viven en Brasil, un país con cerca de 210 millones de habitantes. Las indígenas se sumarán el miércoles a la Marcha de las Margaridas, mujeres de zonas rurales, que se celebra cada cuatro años en la capital brasileña.